bueno chicos aquí estamos una vez más en una nueva sesión virtual en la efa la malbesía en esta ocasión vamos a por una nueva quincena el tema 3 que respecta a las principales especies de peces que tenemos en la península ibérica en primer lugar hay que decir hay que destacar el amplio o el gran grado de especiación de nuestros peces si lo comparamos con el resto de europa tenemos unas condiciones orográficas con muchas montañas con unas sequías bastante pronunciadas que han dejado aisladas muchas cuencas muchos ríos y por tanto han evolucionado especies diferentes para colmo tenemos además clima mediterráneo y clima atlántico con lo cual tenemos una variedad de especies que prácticamente sólo se da pues en italia por ejemplo que tiene unas condiciones también de aislamiento bastante parecidas entonces bueno esto va a ser lo que va a marcar mucho que tengamos ciertas joyas biológicamente hablando o ecológicamente hablando y contemos con especies endémicas de nuestras cuencas y bueno la verdad es que muchas de ellas están amenazadas porque tiene un área de distribución muy pequeña y además suelen ser peces bastante pequeños por las condiciones climáticas hidrológicas y muchas veces están asediados además por invasiones de especies exóticas que las depredan y bueno vamos a pasar un poco a ver si tenéis los apuntes delante pues siempre lo recomiendo ya lo sabéis vamos a ir siguiendo un poquito los mismos y así iremos explicando pues especie por especie un poquito el de qué manera distinguirlas bueno ya comenté en su momento que vamos a examinarnos de las especies mediante un examen visual entonces bueno lo que tenéis que empapar un poco de todo pero sobre todo aprender a diferenciar las especies si aprendéis a diferenciar las especies pues siempre encontraréis información en internet en guías en los apuntes que os he preparado y bueno será bastante fácil encontrar información creo que lo principal es que sepáis un poco identificar especies y en qué rasgos hay que fijarse de la morfología del pez para saber identificarlo bueno vamos allá el primero que tenéis ahí primero tenemos la familia de los salmónidos que son truchas y salmones por así decirlo el primero que tenéis es salmo truta es la trucha común la trucha común se caracteriza pues como todos los salmónidos tiene una boca con dientes incluso en la lengua también y bastante característico es la segunda aleta dorsal que es adiposa quiere decir que no tiene radios sino que es carnosa es bastante característico del grupo de los salmónidos entre otros y bueno para diferenciar la trucha común pues lo más fácil es que os fijéis suelen tener manchas negras orladas de blanco y alguna manchita roja dispersa vale muchas veces siempre las negras aparecen un poco orladas de blanco el color de fondo es variable depende suele ser un color ocre o un poco plateado depende del pez amarillento marrón terroso y bueno bastante indicativo significativo para diferenciarla del salmón aquellos que trabajéis o veáis peces en la cuenca atlántica donde hay salmón al cual se parece un poco se puede parecer sobre todo en las fases pequeñas del salmón en los esquines que se llaman los esquines son los salmones pequeñitos que están en el río y todavía no se han ido al mar y coinciden con las truchas y claro pues tiene una fisonomía y un color muy parecido pero es cierto que la trucha tiene la aleta caudal la tiene más recta vale que el salmón que la tiene mucho más ahorquillada de acuerdo entonces lo distinguiremos bastante bien sobre todo por eso luego hay otros rasgos la mandíbula a la trucha le llega más atrás de que al que al salmón salmón la tiene un poquito más pequeña y bueno generalmente las truchas suelen tener más de tres lunares de hace tres pintas en el oper culo en la cabeza mientras que los salmones generalmente tienen máximo tres con frecuencia menos de tres pero bueno sobre todo lo de la cola vale las truchas muchas veces tienen la anal la parte de abajo de la anal la tienen de color blanco o amarillo la tienen más clara que el resto de la aleta también y en fin la trucha es una especie digamos de las más emblemáticas de la zona alta de los ríos quiere aguas oxigenadas bastante frías y bueno pues en toda la zona mediterránea hay una cierta regresión sobre todo pues cambio climático contaminación pesca competencia con exóticas en algunos sitios y bueno pues se está sujeta muchos muchas comunidades autónomas a planes de aprovechamiento de conservación depende porque es una especie pescable y al ser pescable no está amenazada en los planes de conservación normalmente son de especies amenazadas pero bueno poco más simplemente que os fijéis muy bien para distinguir la de la trucha arco iris veréis que la trucha común tiene las puntas con los puntos como he dicho los lados de blanco y algunos rojos y fijaos que nunca tiene en la cola no tiene puntos la trucha arco iris que veremos ahora a continuación la trucha arco iris sí que tiene manchas en la cola tiene puntitos negros vale tiene todo lleno de puntos negro solo y incluye las aletas vale ahí tenéis la siguiente la trucha arco iris la oncorinchus micis a ver si os aprendéis el nombre tendréis que escribirlo hay unas pocas veces porque si no y bueno esta especie es un poco la homóloga la nuestra la trucha común pero es norteamericana es una especie exótica es una especie que además está catalogada actualmente como invasora que se ha estado soltando hasta hace muy poco en los ríos para pesca deportiva criándola en las piscifactorías para venderla en las pescaderías es la trucha que se vende habitualmente en cualquier pescadería en mercadona donde sea y bueno generalmente no se ha aclimatado al medio generalmente se trabaja con peces modificados genéticamente para que sean hembras entonces bueno hay casos se ha dado algunos casos de que se han aclimatado y que se están reproduciendo pues nosotros en la comunidad valenciana por ejemplo tenemos el río palancia y bueno donde está compitiendo en esos sitios es con la trucha común y le acaba ganando la partida y bueno que genera problemas a nuestras especies como digo para diferenciar el color se llama trucha arco iris porque tiene un color irisado en los flancos pero ese color pues a veces no es muy aparente no siempre se ve bien y lo que sí que tiene pues los puntos negros solo negros y además lo que os he comentado de que en la aleta caudal si os fijáis tiene toda llena de puntos al contrario de la trucha común así que pues ya tenemos ahí a nuestra trucha arco iris y el salmón que ya hemos hablado de él un poco el salmo salar es parecido a una trucha pero muy grande sólo está en el atlántico en la zona norte es un límite de distribución europeo lo que quiere decir que cualquier afección climatológica lo que sea le va a afectar y puede hacer desaparecer a las poblaciones se sabe que antiguamente llegaba más al sur y hay restos fósiles en el centro de españa que provienen del tajo seguro y bueno pues actualmente lo tenemos en asturias galicia cantabria vale toda la zona y un poco norte de de la península ibérica es una especie migratoria es una especie que acude a ofrezar a los ríos al río en el que nació pone los huevos y se marcha no muere veis muchos documentales en la tele que los salmones se mueren cuando ponen los huevos no es cierto eso pasa en algunas especies de alaska o canadá vale porque hay diferentes especies de salmón nuestro salmón es el salmón atlántico y es capaz de reproducirse en varias ocasiones y bueno pues viaja al mar en el mar donde se cría donde engorda se va mayoritariamente a las islas unas islas que hay más al norte de irlanda bueno la verdad es que ha tenido una gran presión de pesca comercial en el mar una vez se descubrió la zona en la que se alimentaban en la que engordaban alrededor de las islas feroe y bueno se han comprado derechos de pesca a los pescadores comerciales para tratar de revertir la situación y de que el salmón no desaparezca en la zona de noruega por ejemplo los fiordos pues se ha prohibido la pesca con redes flotantes de deriva para evitar capturar los salmones y bueno básicamente para distinguir lo que hemos comentado cuando es pequeño se parece mucho a una trucha común hay que fijarse en la cola una cola muy ahorquillada es un salmón una cola más recta vale en vez de tan ahorquillada pues es una es una trucha y los puntos en el opérculo vale en la cara digamos del salmón pues generalmente aparece un máximo de tres puntos y en el caso de las truchas pues puede aparecer más aunque depende un poco de la línea genética y demás vale no son todas exactamente iguales es exigente con la calidad del hábitat como un poco como todos los salmónidos requiere agua fría limpia y tal y bueno actualmente se está criando mucho en piscifactorías sobre todo pues en la zona de noruega y está provocando daños a las poblaciones salvajes porque los escapes pues hace que los salmones salvajes se mezclen con los salmones procedentes de granja les transmiten enfermedades un parásito que tienen allí y bueno tienen un jaleo considerable hay otras especies de salmónidos el salbelino alberino fontinalis que sólo tenemos en algunos pequeños y bones pirenaicos en lagunas de pirineos es un salmónido bastante pequeño es introducido y el hucho o salmón del danubio hucho hucho es una especie de salmón fluvial realmente monstruosa que está introducida en el río tormes solo y bueno pues es una bestialidad un bicho que se hace ahí de 20 o 30 kilos y que come otros peces y que lo hemos introducido para pescarlo bueno la verdad es que no debería estar ahí por mucho que sea un atractivo turístico y que de gusto pescar un pez grande estamos hablando de meter en un río de la península ibérica un animal que no que no está preparado para el ecosistema no está preparado para soportar no la presión de un pez así pero bueno probablemente no lleguen ni a reproducirse parece ser que que lo que hay es fruto de de las repoblaciones constantes que se van haciendo bueno vamos con los ciprínidos la familia de los ciprínidos es una de las familias de agua dulce más extensas del mundo y sobre todo en nuestras aguas nos vamos a fijar un poco en la boca que no tienen dientes aparentes y veremos si tienen bigotes o no con cuatro bigotes vamos a encontrar los barbos y la carpa muy fáciles de distinguir con cuatro barbillones barbo o carpa el barbo va a tener la dorsal corta la carpa la va a tener larga luego con dos bigotes solo vamos a encontrar a la tenca tinca tinca y al gobio el gobio lozanoi vale son muy diferentes el gobio dos bigotes un pez pequeño con escamado muy las escamas forman como un entramado reticulado y algunas manchas negras y tal parece una levín de barbo pero el barbo tendría cuatro bigotes o sea que muy fácil de distinguir y la tenca un color verdoso muy uniforme vale muy resbaladiza al tacto parece que no tenga ni casi ni escamas y luego con cero barbillones con ningún barbillón encontramos varias especies más tenemos el carpín que es como una carpa con la dorsal larga pero sin bigotes encontramos los cachos que tienen la boca terminal las bogas que tienen la boca hacia abajo la boca infera el alburno que tiene la boca supera el calandino que la tiene un poco entre supera y terminal vale más bien supera y bueno pues un poquito hay otras especies como digo aquí nos vamos a hacer algo un poco general un poco genérico esas son las más importantes las que vamos a ver ahora pero vamos hay otras pues en Cataluña hay introducidos algunos ciprinidos centroeuropeos y en el resto de España pues hay otras especies pues que si bogardilla, bordallo, pardilla hay diferentes especies y probablemente alguna que aún estará por descubrir por lo que os he dicho que hay mucha especie diferente entre cuencas muy próximas entre sí bueno de hecho en algunos casos vamos a estudiar solo los géneros que los barbos pues que sepáis que es un barbo suficiente genero barbus porque cada cuenca hidrográfica va a tener una especie diferente bueno el primero que tenéis ahí el alburno alburnus alburnus es una especie de origen centroeuropeo lo que quiere decir que en España es introducida se introdujo como pez pasto para que los depredadores tuvieran comida es un pez muy prolífico que cría mucho que habita en embalses o tramos medios y bajo de los ríos y bueno para distinguirlo fácil tenéis que mirar la boca que veréis que es claramente supera hacia arriba dirigida hacia arriba un color muy plateado muy plateado no se aprecia el borde de las escamas la base de las escamas no se aprecia pigmentación es muy plateado el más plateado de todos y luego en la aleta anal fijaos bien en la aleta anal que es bastante larga y que tiene una forma un poco cóncava un poco hacia adentro que nos va a servir bastante bien para distinguirlo entre el cacho y el calandino por ejemplo que también se parecen mucho y ambas especies las autóctonas van a tener la aleta anal más corta más pequeña que el caso del alburno que la tiene un poco más larga vale bueno está declarada como invasora hay que sacrificarla eliminarla cuando es capturada y bueno se ha distribuido por toda España la gente que le gusta pescar ha ido repartiéndola por todas partes y en 10-20 años se ha expandido a partir del río Ebro a todas partes casi todas por lo menos las cuencas principales el siguiente el género Squalius en Valencia por ejemplo tenemos el Squalius valentinus podéis encontrar por ahí Squalius pirenaicus otras especies es el cacho se le llama normalmente cacho o bagra en algunos casos y es un pez que se distingue bastante bien del alburno porque tiene el cuerpo un poco más rechoncho un poco más grueso la base de las escamas tiene un poco de pigmentación con lo cual no va a tener ese aspecto tan 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 plateado la cabeza mucho más ancha que el alburno la boca no es tan supera es un poco más terminal y luego la aleta anal si os fijáis la aleta anal en vez de ser hendida hacia adentro en vez de ser cóncava es convexa o recta prácticamente vale pero nunca hendida hacia adentro y además es más corta el pedúnculo caudal lo tiene más ancho también y bueno pues es una son peces pequeños autóctonos especies típicos son más clásicos en todos los tramos medio de medio alto a medio bajo de nuestros ríos vale y que lleva más la depredación por parte de las especies exóticas no está preparado no bueno el siguiente que tenéis ahí Iberocipris alburnoides es el calandino antes se le llamaba Squalius alburnoides y bueno es una especie un poco rara porque parece como una mezcla entre alburno y cacho con lo cual lo pone un poco más difícil todavía es un pez bastante plateado no tanto como el alburno ni tampoco como el cacho la boca es un poco más supera que en el cacho vale y bueno para diferenciarlo del alburno pues lo mejor es fijaros en la anal la anal si la extiendes un poco si la abres ves que es más corta que en el caso del alburno es bastante más corta será la mitad entonces cuando tienes en la mano sobre todo si tienes los dos para comparar bueno pues se ve bastante bien y bueno esta especie es un endemismo del duero tajo guadiana y guadalquivir y lo más particular lo más curioso de esta especie es su método de reproducción y es que se aprovecha a cachos para fresar fresa con ellos pero inhibe los genes de los cachos vale es una cosa extrañísima además luego hay algunos que no que no hacen eso vale no todos lo hacen con lo cual hay una cosa extrañísima un comportamiento nunca antes visto en la naturaleza no si hay hembras que son haploides otras diploides hay bueno hay se hibridan con los cachos como digo aprovechan el esperma de los cachos pero luego lo desprecian sus genes es una cosa rarísima rarísima y bueno es una especie más que tenemos sobre todo en la zona centro digamos de la península ibérica el anaecipris hispánica es el jarabugo el jarabugo es un endemismo de la cuenca del guadiana está catalogado creo recordar que en peligro de extinción está amenazado por lo tanto no se puede ni pescar ni tener ni hacer nada con él más que estudios autorizados o captura autorizada es muy pequeño vale estamos hablando nuevamente de un pez autóctono casi todos los autóctonos vais a ver que son pequeños pececitos de 8 o 9 centímetros como mucho y este tiene se caracteriza porque tiene se ve como muy delicado con escamas muy pequeñas muy pequeñas como puntitos brillantes una línea brillante en el flanco parece casi un pez de mar más que vale un pez de estos pequeñitos que se vendería para comértelo frito entero eh y bueno bastante curioso bastante curioso eh no se puede confundir prácticamente con nada eh el hecho ese de que no tenga prácticamente escamas osea que las tenga tan pequeñas yo creo que no no hay posibilidad de confusión porque todos los demás ciprinidos tienen escamas grandes y el caso de la cerina bolleri el pejerrey pues que es un poco la fisionomía esa de pez plateadito marino tal eh yo creo que tampoco eh yo creo que no comparten habitat porque el pejerrey que está ligado a aguas que han que han tenido conexión con o tienen conexión con el mar y este está pues de tramo medio hacia el alto guadiana con lo cual solo por habitat ya es imposible que coincidan eh y bueno fijarse hay que fijarse bien en el tema ese del punteado ese del que forman las escamas que tan pequeñas y y ya está bueno eh para chondrostoma chondrostoma vamos al género para chondrostoma antes se llamaban chondrostoma vale era el género antiguo vale ahora es para chondrostoma eh son las bogas de río en cada sitio se le llaman de una manera pero genéricamente vamos a llamar boga a todo lo que tiene la boca ínfera hacia abajo y no tiene barbillones y cada cuenca hidrográfica va a tener o cada cada cuenca eh cada río principal va a tener su propia especie de de bogat digamos por ejemplo aquí en Valencia el júcar tiene la suya tiene paracondrostoma rigonis el turia y mijares tienen paracondrostoma turiense y luego está la del ebro que es paracondrostoma mieji con lo cual para que veáis que eh hay una distancia muy pequeña no entre esos ríos y sin embargo la evolución ha propiciado la aparición de especies diferentes eh es bastante fácil de distinguir lo que he comentado de la boca hacia abajo sin bigotes y bueno pues comentar que algunas están amenazadas por ejemplo la rigonis la del júcar está catalogada como en peligro de extinción eh y nada pues vive en tramos medios sobre todo de los ríos o debería vivir ahí y vamos al siguiente acondrostoma arcasi vale acondrostoma arcasi es la vermejuela se llama vermejuela porque tiene la base de las aletas inferiores teñida de color rojo o naranja la boca es entre terminal y un poco ínfera nos puede recordar un poco a esas bogas a esos paracondrostoma que hemos visto antes pero eh vemos eso la base de las aletas inferiores teñida de rojo o naranja es un pez pequeño eh autóctono eh vive pues la mitad septentrional de la península ibérica eh a veces aparecen pequeños arroyos por ejemplo nosotros en la en castellón en medio de la montaña en pequeños arroyitos parranquitos la encontramos eh o ríos que no sean excesivamente grandes el carpín carasius auratus el carpín o pez rojo es el pez típico que venden en el mercado en las tiendas de animales lo que sea es como una carpa pero sin bigotes no nos fijemos solo en el color penchad que no siempre son de colores que cuando las generaciones van pasando muchas veces empieza a dominar una coloración salvaje típica pues como una carpa digamos un color así verdoso gris olivace un poco vale para mimetizarse con el entorno ya está eh no siempre son rojo blanco negros y cosas así podemos encontrar híbridos a veces con las carpas eh pero bueno no es lo más habitual pero a veces aparecen y bueno curiosamente este es introducido proviene de Asia eh la gente los suelta por ahí se cansa de tenerlos en los acuarios o los compran a posta para echarlo a balsas estanques y tal afecta negativamente por supuesto no exagerado pero eh se alimenta si hay puestas de anfibios o lo que sea se las come y eh curiosamente no está declarada como invasora no está catalogada como invasora eh se catalogó la carpa y tal y parece ser que quien hizo la ley pues se le olvidó meter a a esta especie claro así se puede seguir vendiendo en los comercios por ejemplo vale bueno el govio lozanoi govio lozanoi eh lo hemos comentado antes es como un pequeño barbo parece un juvenil de barbo con moteadito negro y tal pero tiene las escamas reticuladas de negro eh le dan como un aspecto reticulado las aletas pigmentadas y especialmente tiene solo dos barbillones eh con dos bigotes un barbo tendría cuatro con lo cual es bastante fácil de distinguir es un pez endémico de los ríos ebro y vidasoa pero que ha sido distribuido por el resto de españa pues en los años 60 70 se usaba como cebo vivo incluso los 80 y empezó a usarse como cebo vivo como digo para pescar lucios y se expandió por toda españa prácticamente aunque se trata como si fuera una especie autóctona eh no no dañina no parece ser demasiado problemática se alimenta de invertebrados el siguiente la tenca tinca tinca la tenca eh es un pez nuevamente con dos barbillones super fácil de distinguir dos barbillones eh parece que no tenga casi escamas muy pequeñitas eh baboso al tacto resbaladizo un color generalmente verdoso bronceado y bueno eh es una especie típicamente europea en casi toda españa es introducida si bien pues se han encontrado restos fósiles eh en la zona centro hacia extremadura donde hay una gran tradición además de de cultivo se cultiva en charcas para luego comerla y bueno eh en principio se se trata como una especie autóctona eh sobre todo donde mejor se ha aclimatado donde vive su área de distribución principalmente en la zona centro de de la península más la carpa ciprinus carpio ciprinus carpio es una especie asiática catalogada como invasora hay mucha gente que cree que bueno que el hecho de que no suela ser depredadora ya implica que no va a hacer daño pero en realidad su forma de comer de alimentarse es hurgar en el barro buscar comida en el fondo y al final lo que genera es una gran turbidez desarraiga la vegetación y la turbidez la propia turbidez no deja que salga la vegetación acuática y acaba eliminándola con lo cual sí que tiene una afección negativa considerable y es una especie como digo asiática que desde el tiempo de los romanos empezó a distribuirse por ahí con fines ornamentales con fines de alimento también aunque en nuestro país no haya una gran tradición generalmente la gente las coge y las libera que ahora no se puede al ser invasora y en centro Europa por ejemplo pues sí que la Europa del Este sobre todo pues sí que tiene una gran tradición de alimentarse de esta especie se hace bastante grande estamos hablando de un pez ya de tamaño considerable que puede alcanzar hasta más de un metro aunque generalmente pues mide 40 o 60 centímetros digamos que es el tamaño un poco estándar tiene cuatro barbillones es súper fácil de distinguir cuatro bigotes muy aparentes se ven muy bien en la boca y sólo podemos confundir con el barbo que tiene cuatro barbillones también pero la carpa va a tener la dorsal la aleta dorsal larga mientras que el barbo la va a tener corta con lo cual no hay posibilidades de confusión si vemos la siguiente ficha que es la del barbo ahí tenemos al barbo cuatro barbillones un cuerpo un poco más estilizado porque vive en zonas de más corriente que la carpa la carpa requiere zonas estancadas el barbo gusta de vivir en zonas con un poco de corriente o incluso a veces mucha corriente y la dorsal es corta con lo cual no hay posibilidad de confusión los barbos lo mismo que hemos comentado antes para las bogas los barbos vamos a estudiar sólo el género género barbus o lucio barbus es como se le ha llamado más recientemente y veréis que cada cuenca hidrográfica tiene su propia especie de barbo en el mediterráneo tenemos el barbus giraonis barbus esclateri hacia el sur de segura para abajo en fin hay diferentes especies de barbo según la zona según la cuenca en la que nos encontremos algunos más de montaña un poco más pequeños barbus haasi por ejemplo el barbo colirrojo más fácil de distinguir los otros se parecen mucho entre sí el colirrojo tiene las aletas más anaranjadas hocico un poco más corto pequeño tamaño y tal se distingue mejor barbus meridionalis también otro barbo así de montaña digamos de la zona norte y en fin bueno un pez autóctono que en el caso de los barbos no los de montaña sino el resto de especies sí que alcanzan un tamaño 60 centímetros o incluso más en el caso del comizo que están en Andalucía y bueno pues eso de carácter omnívoro muy vegetarianos muy insectívoros y bueno cuando ya son grandes los comizos estos que hemos comentado por ejemplo de Andalucía pues sí que a veces comen peces pequeños peces pequeños alevines pero muy en temporada muy marcadas no es lo habitual con los patrocinitos Gracias.